Si invierto lejos de donde vivo, ¿quién me cuida la propiedad y cobre el arriendo? Bueno, para eso tenemos especialistas en aquello. Y tenemos, hacemos convenio con administradoras de, no con corredores de propiedad, con empresas de administración. A eso nos referimos. No estoy diciendo que los corredores de propiedad sean malos. No, muy por el contrario. Pero necesito profesionalizarlo lo más posible. Tenemos un convenio con una empresa que maneja más de 18.000 propiedades. Escúchame, más de 18.000 propiedades. Tiene 18.000 arrendatarios, tiene que cobrar 18.000 gastos comunes, tiene que preocuparse de que esos 18.000 paguen, estén al día, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos preocupamos. Si invierto lejos de donde vivo, tengo que tener solucionado el problema de la administración. Que si se me va un arrendatario, bueno, esta empresa sea capaz de, en muy poco tiempo, ponerlo de nuevo en el tapete. ¿A qué me refiero a poner de nuevo en el tapete? Levantar mi propiedad y conseguirme un arrendatario lo antes posible. Pero ojo, si yo hago bien una inversión y sé que hay alta demanda de arriendo, estoy ayudando a esta empresa, y estoy ayudándome yo mismo a solucionar este problema. Porque si tiene alta demanda en la zona, bueno, quiere decir que me demoraré menos. La vacancia, que es el periodo desde, bueno, la primera vez, desde que me echarán las llaves hasta que entra el primer arrendatario, hay un periodo de vacancia. Mientras menor sea, mejor. Y después, desde que sale un buen arrendatario hasta que entra otro buen arrendatario, ese periodo se llama vacancia. Por lo general, estos barrios emergentes, si tenemos la habilidad de poder hacerlo, pueden ser días, ni siquiera semanas. Días, tres, cuatro, cinco, diez días. Ponte tú un promedio de dos semanas. Que es un tiempo muy razonable. Muy razonable. Para poder lograr que salga uno y que entre otro. Incluso en pandemia. Incluso en pandemia. Esa es la habilidad que tienen este tipo de empresas. Cambió mucho. ¿Tengo algo contra los corredores? No, para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. Pero si hay que profesionalizar esto, hay que llevarlo a empresas que manejen grandes volúmenes. Que sean capaces de administrar una torre completa, que en seis meses la tengan completamente arrendada y que después sigan con el proceso. A eso nos referimos. Por eso el hecho de invertir desde regiones o que no esté en la misma ciudad. A mí me pasa. Tengo inversiones, pero ninguno está en la ciudad que yo estoy. A mí se me ocurrió venirme para acá, para Concord. No tengo ningún departamento acá en Concord. Sí, en otra ciudad y en otras regiones. ¿Te das cuenta? Pero está solucionado por ese mismo detalle y me ayuda a solucionar. No preocuparme yo, por ejemplo, si tengo un departamento en Concepción, todavía no lo entregan, pero yo no iré a Concepción a buscar arrendatarios. Voy a dejar que una empresa especialista lo haga. Por ahí va. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se encarga de las reparaciones? Bueno, esta misma empresa debería tener, debe, no debería, debe ser una empresa que haga el 360. Y a qué me refiero. No solo buscar un arrendatario, eso es una parte. No solo de cobrar el arriendo todos los meses. Eso es otra parte. No preocuparse que hay página de gasto común y que tenga todas las cuentas al día. Eso es otra parte. ¿Qué pasa? Si un día, viernes, a las seis de la tarde, te llaman, porque me llamarán de Concepción. Y dije, oye, se rompió la llave del agua. Oh, espérate, mira, déjame buscar un bus o un avión. Voy para allá y llamo, tengo el teléfono de don Pedro que vive en la esquina, lo voy a llamar a ver si está ahora, etcétera, etcétera. Podemos poner muchísimos casos. Esta empresa también tiene que tener un batallón de personas, de maestros, gente especializada, gafiters, cerrajeros, pintores, mueblistas, etcétera, 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 para que cualquier reparación que haya que hacer, que la haga rápidamente, que deje disponible y después nos arreglamos cómo pagamos. Oye, bueno, se echó a perder la llave. Ah, no, pero ya está reparada. Tuve que comprar otra. Perfecto. ¿Cuánto salió esa llave? Treinta lujas. Ok. Te transfiero. ¿Te das cuenta? Me solucionó todo el problema. Y lo mejor que la persona que está adentro queda feliz. Mi arrendatario pasa a ser mi cliente. Entonces, se tiene que encargar de eso. Y hay otro punto, más allá de las reparaciones. ¿Qué pasa cuando sale un arrendatario? ¿Con qué condiciones? Bueno, que se preocupe de cómo residió él. ¿Qué pasa si yo le paso un departamento nuevo? ¿Cómo me lo tiene que enchecar? Nuevo. Oye, pero es que tenía un niñito y están todas las paredes manchadas con pintar. Con plumón. Bueno. ¿Qué va saliendo? Tiene que pintar el departamento. Y en este caso es re importante. Porque vamos a decir, no te preocupes, yo sé, porque yo tengo controlado que esta persona va a dejar el treinta y uno de diciembre. Yo sé que el dos de enero esta empresa tiene que tener ya listo el batallón de maestros para que empiecen a trabajar rápidamente y dejarlo disponible nuevamente. Porque a lo mejor el cinco, el diez de ese mismo, de enero, tiene que estar lista las reparaciones porque ya está en carpeta una persona que va a llegar a vivir en el departamento. ¿Por qué se puede hacer eso? Ojo, más allá de las reparaciones, porque estas empresas, al tener el dominio y la administración de esa unidad, la pueden ir programando. Ok, este tipo me avisó el primero de noviembre que se va el treinta de diciembre. Por contrato estaba dos meses antes, sesenta días. Ok, entonces durante esos sesenta días voy a ver en qué condiciones está el departamento para ver si hay que hacer el arreglo y voy a empezar a buscar un nuevo arrendatario. Arrendatario. Cosa que en el mundo ideal sale el dos y entra el dos. ¿Te das cuenta? Es el mundo ideal. Así que no hay que hacer ninguna reparación y está completamente ok. Sale el día dos en la mañana y el día tres, no sabemos el mismo día. El día dos se limpia, limpian todo el departamento, lo dejan impecable, sin polo, sin polo, no había que hacerle nada. Y el día tres somos capaces de tenerlo. Ok, no pasa siempre, no, hay que hacer algo. Quizás hay que pintar una puerta, quizás hay que pintar el departamento completo. Y ya ese, pero desde el día dos de enero yo ya sé que va a entrar un batallón de, no va a entrar solamente el gafiter. Y después voy a buscar el pintor. No, va a entrar el gafiter, va a entrar el pintor, va a hacer la reparación, después se va a hablar. ¡Pum, listo, el día diez! Tome, ahí están las llaves, que venga el nuevo arrendatario. ¿Te das cuenta que la vacancia es mínima? Y eso lo hacen, eso lo puede hacer solamente un experto. Tú no te lo recomiendo. No, acá nosotros como inversionistas no queremos una segunda rega. Yo no quiero transformarme en corredor de propiedades. Claro, quizás con una propiedad puedo decir, no, yo me encargo. Con una. Pero ¿te acordáis que conversábamos ayer o anteayer que quiero ser libre financieramente? Con una propiedad no alcanza. Entonces, si pongo una propiedad tengo una cantidad de problemas. Bueno, si le meto una segunda voy a tener el doble, el triple, el cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso también hay que verlo. A lo mejor, ojo, puedo pagar un poquito más, hay algunos seguros que te cubren todo esto. Eso también es una buena opción. Pregúntale a la misma empresa. A lo mejor ellos le pagan un poquitito más y en vez de tomar un seguro externo, está dentro de los servicios que ofrecen al pagar un poquito más por la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!